Adelante, Nuria. Departivamente, Omar, ya se están ubicando las autoridades para tomarse la foto oficial aquí en el patio de Palacio de Gobierno. Esto tras la suscripción, importantes acuerdos y entrega de cheques a los alcaldes para que puedan ejecutar trabajos de infraestructura, ello en cuanto agua y desagüe, así como la construcción y mejoramiento de pistas. Son más de 150 alcaldes locales y desiguales que han venido de diferentes puntos del país, de todas las regiones. Tenemos una lista muy extensa y ello, como dijo el presidente de la República, en beneficio de la población. Quienes tienen que gozar de contar con una buena infraestructura y para ello, como lo dijo el presidente del Congreso, tiene que haber una verificación de que el gasto sea muy bien distribuido, sobre todo en la construcción de lo que ya antes habíamos mencionado. Más de 16 millones se van a invertir en el mejoramiento y la construcción de agua y desagüe. Ahí el presidente de la República, junto al ministro René Cornejo y el presidente del Congreso, saludan a las cámaras, junto a los alcaldes distritales que han llegado hasta la capital para participar de esta importante ceremonia, que beneficiará a la población de sus localidades. Bien, Omar, esta es la información que nosotros llevamos a través de la señal de TV Perú. Y a nivel nacional, todos están observando, como ya lo mencionaban algunos alcaldes, en ese momento algunos de ellos le colocan parte de la vestimenta de los lugares de origen. Le observamos al presidente de la República con una chalina parecer del departamento de Huancabelí, que esta se caracteriza por ser muy colorida. Y ahí agradecen personalmente al jefe del Estado por la entrega de este presupuesto importante que ha destinado la cartera del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Importante por la ceremonia para ellos. También se encuentra, y también cabe resaltar que el presidente de la República inició esta ceremonia dando el pésame a los pobladores que lamentablemente perecieron en la localidad de Picota, en la región San Martín, tras el deslizamiento por las intensas lluvias. Él ha señalado que se están haciendo ya los trabajos para encontrar a nueve desaparecidos y lamenta la pérdida de once personas y también la destrucción de la localidad en parte de esta. Y también anunció que ya en breve se iniciará el trabajo de reconstrucción en pistas, veredas, puentes y todo lo necesario. Entonces el Ejecutivo de cerca está siguiendo los trabajos que se van a realizar en la localidad de Picota. Bien, entonces, también el alcalde del Distrito del Rosario de Huancabelica, Fortunato Abregu, en nombre de todos las autoridades, agradeció este gesto importante y dio fe de que todo el trabajo que van a realizar va a ser en beneficio de la población. Bien, otro grupo de alcaldes se ha colocado muy bien para tomarse otra foto con el jefe del Estado. Ellos solicitan su presencia y, bueno, ahí están posando para las cámaras diversos medios de comunicación de las localidades. También han llegado hasta Palacio de Gobierno para participar y llevar, pues, en imágenes a sus localidades este importante, la importante suscripción que se ha dado, así como la entrega de los cheques para estas localidades. Cabe resaltar que el programa de mejoramiento integral de barrios busca también mejorar la calidad de vida de los residentes de los barrios urbanos marginales y los pobladores rurales, promoviendo el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. Bien, Omar, es la información que nosotros llevamos a través de la señal de TV Perú a nivel nacional. Importante acuerdo y suscripción. Bien, con esta importante actividad nosotros vamos a retornar a estudios. Todavía observamos al jefe del Estado hablando con algunos de los alcaldes y ellos transmitiendo las demandas de cada lugar y las solicitudes que hacen al jefe del Estado. Y como bien lo dijo él, va a aceptar cualquier reunión, cualquier reunión que ellos, pues, quieran también solicitar con el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Bien, nosotros vamos a tratar de conversar ahí con el alcalde de Picota, Ronald Rol. Alcalde, buenas tardes.